ok familia como ganar 100 dólares diariamente invirtiendo en cripto monedas ok esto que está aquí es un poquito más intenso pero este vídeo obviamente va a ser parte de una serie para que todos ustedes puedan comprender qué indicadores yo estoy utilizando cuál es mi estrategia pero esto es simplemente una introducción para que ustedes vean cómo se hace que tienen que observar esto es una pequeña introducción so si ustedes quieren aprender les sugiero de que vean cada uno de mis vídeos en cuanto a esta serie ok ok para que puedan entender mucho más fácil me dice como siempre una tabla de excel y ustedes siempre me preguntan de las tablas de excel yo tengo muchísimas tablas de excel que cada vez voy haciendo una cada vez que puedo esta manera es que yo voy aprendiendo miren esta no es la excepción ok miren miren cómo funciona esto yo comencé con los 2.500 dólares este este vídeo va a ser un poquito fuera de orden va a ser un vídeo bien natural freestyle como se le llama esta es la plataforma que utilizo dependiendo de donde usted viva en la plataforma que usted va a poder tener acceso a utilizar yo utilizo coinbase usted puede utilizar a lo mejor es posiblemente en su país usted no puede utilizar coinbase pero puede utilizar binance si no puede utilizar binance puede utilizar f tx ok hay varias plataformas depende de donde usted viva a mí me conviene utilizar esta esta es la plataforma luego voy a hacer un vídeo de todo lo que esto quiere decir no se me intimide es bien sencillo utilizar ok esta es la orden de compra porque ya yo hice la inversión y voy a vender en 25 10 yo compré como pueden ver aquí en 23 91 23 91 23 91 louis porque compraste en 23 91 y vas a vender en 25 10 bien sencillo que miren esto mi gente yo quiero ganarme 5% de esta inversión de 2679 que va y de huella empecé con 2500 dólares dos días atrás y ya va por 2679 uno no puede ser greedy en español como se dice eso este avaricioso creo que se dice hambriento un 3% que usted gane está en la meta mía ve que aquí puso un 5 un 3% que usted gane ya usted le está ganando a los bancos mi gente sos y invierto 2679 y me quiero ganar un 3% la un ejemplo tengo que contar el por ciento que coinbase va a cobrar que es 0.70 ellos van a ganar 19 dólares con 32 centavos y yo me voy a ganar 61 dólares por esta inversión de 2007 679 pero yo lo elevó a 5% y miren como este precio este es el precio de entrada que yo compré de inversión y precio de salida que es el precio que yo voy a vender si lo aumentó a 5% de 3 que era que estaba tengo que vender en 25 11 y por esa razón yo puse aquí 25 10 5% que yo me gane de la inversión de 2679 la ganancia va a ser limpia para mí de 114 dólares con 26 centavos solamente con esperar esta transacción puede que suceda en tres o cuatro horas cinco horas y sucede porque ya yo me tomé mi tiempo en analizar cuál va a ser mi precio de entrada a mi punto de entrada y mi precio de salida esto que aquí ustedes están viendo son las horas militares porque en la gráfica te aparece de esta manera y a veces me confunde un poco que si la hora 14 la hora 14 son las 2 de la tarde así sucesivamente me estoy enseñando técnicas que yo utilizo para poder descifrar esto y yo utilizo este website que se llama trading view es bien sencillo utilizar y poco a poco les voy a enseñar miren yo compré en 23 91 por esta razón porque este indicador me dijo de que ya chiva y no se salió fuera de este parámetro ven aquí que dice 30 so al salir eso quiere decir que chiva y no fue sobre vendido y ahí es cuando uno entra pero ese no es la única la única métrica que uno utiliza para invertir uno va observando poco a poco y les voy a enseñar si si ustedes de veras quiere aprender yo les voy a enseñar con los próximos vídeos esto es simplemente una introducción miren con esto de este tipo de inversiones uno tiene que tener el corazón frío no puede dejar que sus emociones lo engañen y así sucesivamente ustedes entienden el punto si usted hace una mala decisión este tipo de estrategia lo va a maltratar y cómo lo va a maltratar cómo lo va a castigar que usted va a perder dinero si usted es inteligente y no y no se deja guiar por sus emociones este método de inversión lo va a tratar bien y como lo va a tratar bien le va a proveer ganancias ok miren este indicador que yo utilizo es simplemente yo estoy esperando también de que las las velas estas son velas de 15 minutos se aproximen a esta área azul y cuando está aquí quiere decir que hay más venta que compra verdad este es el término medio básicamente ok es simplemente esperar mucha calma ok y tener un punto de entrada y un punto de salida dos días atrás si se fijan aquí dice el día 26 como pueden ver ese es el día de hoy pero yo hice estas inversiones aquí como pueden ver y yo compré en 23 76 23 77 y vendí en 25 ahí se los 100 dólares después volví a comprar 24 10 24 10 y vendí en 25 0 5 eso fue una ganancia como en 78 dólares poco a poco les voy a explicar no quiero hacer el vídeo muy largo para que no se me no se me pierdan pero poco a poco van a entender esta es la zona que se llama este es el libro de órdenes aquí pueden ver las personas que ya tienen sus órdenes para comprar y miren esto 25 51 26 20 23 51 23 50 así sucesivamente y esta es la orden de venta y como pueden ver hay un volumen alto está está comprándose esta área de aquí lo que te está diciendo que hay más compradores que vendedores y esta área de acá te está diciendo la historia de la transacción que aquí ve esta transacción fue de este precio y estas fueron las monedas que se compraron esta plataforma es bien sencillo utilizar y esto está en automático ahora mismo esta orden que está aquí está en automático yo no tengo que hacer nada como ya yo tengo el precio de venta ven aquí que ya yo hice la matemática y yo me quiero ganar 5% en este precio que compré y voy a vender este precio este es el precio de salida el 5% verdad so yo hago una orden automática estamos en unos tiempos de tecnología que usted solamente tiene que hacer la orden simplemente va aquí a bailes al leme y aquí pone el precio la cantidad que quiere vender y se auto genera y él se va auto a ejecutar y simplemente usted no tiene que hacer nada simplemente esperar siempre que tiene un buen punto de entrada pero esta es la manera más fácil de hacer dinero mi gente en automático como yo le llamo miren aquí ve aquí compré en 23 91 23 91 y como les dije voy a vender aquí en 25 10 con mucha calma esto puede que suceda de aquí a 34 horas 5 horas 10 horas pero va a suceder porque ya yo estaba analizando el punto de entrada les voy a dar aquí a cambiar esta gráfica y rapidito voy a poner de una hora voy a minimizar esto es que hay como un regalito aquí si usted pone el cursor aquí y le da hacia abajo ves como se pone más claro el panorama y como sé si como se fija miren después en algo aquí rapidito esto va a ser parte de la próxima clase si usted le interesa aprender de esto ok eso como aquí hubo una sobreventa miren aquí aquí está clarita la vean aquí clarita esta vela roja nos indica eso eso vamos a ver vamos aquí si usted compró ahí y vende aquí esto es una ganancia del 18% esto fue el día 24 usted tiene que estar pendiente analizando los precios nunca va a comprar en la cúspide de el precio más alto del día poco a poco les voy a enseñar mi gente esto es verídico no es ningún tipo de timo y ustedes ya me conocen los que ya llevan siguiéndome desde hace tiempo no quiero que se me asusten al principio esto puede ser un poquito de intimidad e intimidante pero con el tiempo uno va aprendiendo y si ustedes desean aprender déjenme sus comentarios su opinión sus deseos que yo les trataré de enseñar a cómo aprender a ganar este dinero este dinerito de 100 dólares miren esta es mi meta les voy a enseñar algo volvemos a la tabla de excel qué sucedería si yo estuviese invirtiendo en vez de 2679 dólares 25 mil dólares solamente para ganarme un 5% miren lo que sucede esta sería la ganancia de un día 1066 dólares la ganancia de coinbase pro la plataforma sería de 183 dólares que es solamente un 0.70 por ciento y les voy a mostrar algo mientras más ustedes estén haciendo estas inversiones estos intercambios entrará aquí wey deme un break los voy a les quiero enseñar algo aquí déjenme un break por aquí fees ok miren ya yo he hecho el volumen de transacción ha sido de 13 mil dólares y esto ya yo pude bajar en la cuota que estaba pagándole a coinbase y se fija desde 0 a 10 mil dólares usted le va a pagar 50.50 que es la mitad de un por ciento cuando usted compra y cuando vende va a pagar un por ciento de punto 50 que equivale a un por ciento completo cuando compra y vende pero cuando yo usted pasa a los 10 mil dólares el por ciento de ganancia o el cargo que carga coinbase pro va disminuyendo y como ya yo pasé y allí se encuentro cuatro transacciones de 2 mil 500 dólares ya yo pasé eso por eso aquí dice 13 mil 56 dólares ahora me están cobrando solamente punto 35 por ciento por cada transacción de compra y venta ok y este es esta es la belleza de esto ellos ustedes aquí donde dice select market usted pone la moneda que usted desee intercambiar me gusta intercambiar en bitcoin chiva y no ethereum este crow y les voy a enseñar la razón por la cual miren esto esto solamente son ejemplos de crow si usted compra crow en 41 centavos y desea ganarse el 5 por ciento solamente tiene que esperar que crow llegue al 43 a 43 centavos mi gente invirtiendo 2 mil 679 dólares la ganancia sería entonces de 114 dólares y esta es el cargo que coinbase pro le va a cobrar a usted 19 dólares no está nada más ser los 2679 dólares se va a convertir en 2812 dólares cuál es la meta como les explica aquí arriba alcanzar los 25 mil dólares y ser cuidadoso no dejar que las emociones lo controlen usted y ganar mil dólares diariamente mi gente esto es posible solamente tenemos que poner de nuestra parte y dominar estas dos plataformas esta y esta y yo estoy utilizando indicadores que son los indicadores gratis si yo pago una membresía creo que es de 350 dólares ellos tienen unos indicadores muchísimos mejores que esto y como pueden ver ya la curva está empezando a subir ok con mucha calma estoy seguro que voy a hacer el dinero una vez que haga el dinero les hago el vídeo para atrás para que vean la prueba ok mi gente esto va a hacer una serie de vídeos que no se pueden perder si en realidad quieren aprender a ganar dinero diariamente esa es la meta acuérdense ganar dinero diariamente siendo las dólares para mí eso está buenísimo 200 dólares 300 dólares si podemos alcanzar los mil dólares diarios yo sé que van a ser buenísimo mi gente no quiero hacer este vídeo tan largo pero les voy a extender una invitación a que busquen en la librería de nuestro canal y ahí va a haber una sección que se va a llamar no sé cómo ganar 100 dólares diariamente y ahí voy a poner todos los vídeos que esté haciendo referencia a esto mire como como pueden ver ahora ya esté esta línea está aumentando eso quiere decir que ya el precio va a comenzar a aumentar y va a haber volumen en este volumen aquí está barra vez le quiere decir que va a comenzar el volumen de compra esto fue de venta y ahora viene el de compra y así va a empezar a subir bueno mi gente déjeme saber su opinión en el área de los comentarios los quiero muchísimo mi gente ya saben nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace